¡Comba! ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Ark Survival y Volv. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior y acompañándome, como en cada episodio, están Omega y Debrae. ¿Cómo están, muchachos? Chico, chico. ¿Cómo? Listo. El Power Ranger azul y el Power Ranger amarillo. O sea, uno es azul con amarillo y uno es amarillo con azul. ¿Se dan cuenta? ¡Qué caray, qué caray! ¡Qué creativos, eh! ¡Qué creativos! Como si no hubiera más colores que elegir. Debrae me comió. Sí. ¡Ah, chico! La neta sí, Debrae, la neta sí. Llévate pescadito, mono. Tú ocupas pescadito y sirve que le llevas a los demás porque no sabemos cómo andarán de vida. Si les han bajado vida y no tienen pescado ni cómo regenerarse los pobres monos. Llegamos y muertos de hambre los pobres, ¿no? Justo cuando apenas les llevábamos comida. ¡Gente! ¡Hoy! 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 Es la... la batalla... la batalla antes del final. O sea, este... no quiero decir... no quiero decir más allá, pero... este capítulo es el penúltimo. O sea, el siguiente capítulo que sigue de este es el último episodio de la primer temporada de Ark Survival Evolved. Así que si les gusta esta serie y quieren que haya una segunda temporada en un mundo completamente distinto, pero con las mismas tonterías de nosotros tres, dejen su like aquí en la parte de abajo, sus comentarios que nosotros estaremos encantados de continuar la serie en otro lugar, en alguna otra tierra perdida. Nos vamos a llevar a este Baryonyx, que es el Bary... Mira, un bronto aquí muera todo muerto. Nos vamos a llevar a este, que es el Baryto. ¿Se acuerdan, no? Cuando repusimos al que nos mató la araña, la que nos mató la Brutmother, pues bueno, este es su reemplazo, ya está entrenado y todo, y está listo para morir otra vez. Digo, yo casi estoy seguro, no sé ustedes, no sé ustedes, pero yo casi estoy seguro de que más de un dinosaurio se va a pelar en la batalla de hoy. Es la batalla más complicada. Sí, pelear con la araña y con el chango fue pan comido a comparación de lo que vamos a sufrir ahorita. Vamos preparados con cosas que no llevábamos en las batallas anteriores. Por ejemplo, llevamos, este... Pociones de salud, si se les puede llamar así, que en realidad parecen como botellitas de vino o de refresco, yo qué sé. Llevamos de esos, llevamos algunas sopas de enduro para la regeneración de energía, si se necesita en algún momento, yo espero que no. Yo espero que no llegue el momento en el que me quede sin energía y que tenga que verme en la necesidad de esconderme en un rinconcito, ¿no? Bueno, la cosa es que vamos muy, pero muy preparados. Llevamos un dinosaurio. Oh, mira este. Esto me hace recordar cosas feas. Mira este. ¿Ya vieron este? Sí. Sí, es como el que íbamos a llevar a la casa. No es cierto, este es azul morado. Por eso, nosotros íbamos a llevar uno de esos y se murió por unas llenas, ¿no te acuerdas? Ah, caray. Sí, módrigas llenas. Ah, no, yo no estaba con ustedes. Ustedes andaban por ahí vagando solitos. La neta, ese yo no lo vi. Es la primera vez que veo un estego de ese color. Pero bueno, entonces, la situación va a estar así de complicada. Dejamos en la parte de donde se invoca el dragón a otros tres guerreros más, que fueron los calicoterios. Y ahora llevamos uno extra. Lo difícil del dragón es que no siempre está bajo tierra. No siempre está bajo tierra. No siempre está en la tierra para que lo podamos, para que los dinosaurios lo puedan atacar. Entonces, mientras está en el aire, nosotros vamos a tratar de atinarle, de dispararle y todo. Y cuando caiga, cuando aterrice, los dinosaurios van a tener que hacer su chamba de tanquear. El único problema aquí es que al dragón le da igual la cantidad de vida que tenga el dinosaurio. Porque así tenga 40 mil, si lo quema, ese dinosaurio está muerto. Oigan, se me trabó esto. Se me trabó esto. Oigan, ya me trabé. Oigan, ayuda. No, no es cierto, ya. Ya jaló. ¿Qué onda? ¿Por qué de pronto esta mensada se traba? No sé qué está pasando aquí, ¿eh? No sé qué está sucediendo aquí, pero sí me asusté, la verdad. La verdad es que sí me asusté. Chihuahuas, a ver. ¡Súbete, mono! ¡No te atores! Bueno, eso también funciona. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Vean, vean, contemplen este obelisco. Contemplenlo bien porque es la última vez que venimos a este obelisco, ¿eh? La última vez que venimos a este obelisco para invocar un jefe. Después de hoy... Híjole, la regué. La regué bien feo. No me alcancé a bajar del Baryonyx y le bajé media vida de la caída. ¡Ups! 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 Eso no debió haber sucedido. Eso no debió haber... No, me bajé... Me tardé en bajarme y se alcanzó a pegar. Chihuahuas, todo por quererle medir bien, pero no. Ni modo. Llegará con media vida menos el Baryonyx. Lo siento, Marito, pero eso aumenta las probabilidades de que te peles en el capítulo de hoy. Vas a ser el primero. Se me hace que sí, ya sabemos quién va a ser un candidato fiel a morir. Sí, creo que este pobre mono va a ser el primero en pelarse el día de hoy, chihuahuas. Yo que quería que sobreviviera, pero... Ni modo, no se va a poder... Oigan, se me está trabando demasiado, ¿eh? No sé por qué. Pero se me está trabando muchísimo. Voy a configurar esto a pantalla completa. Y espero que configurándolo a pantalla completa se arregle lo de los lagazos. Es que en serio que no... No me gusta nada la optimización del juego, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Voy a irme agachadito por aquí entre las colas de los dinosaurios. Voy a poner los cerebros de Alosaurio. Las patitas de T-Rex. Los pulmones de Yutiranus. Los dos corazones de Giganotosaurus. Los tentáculos de Kraken. Ponen la grasita de ballena. Y ponemos los cuatro artefactos que vamos a necesitar. Ah, caray, me falta una cosa. No manches, me falta una cosa. Uy, qué miedo. Oigan. Ah, caray, los brazos de T-Rex. Pero si sí los traigo. ¡Oh, y se ocupan 15 y me traje 10! ¡Se ocupan 15! ¡Se ocupan 15 brazos de T-Rex! Y yo nada más me traje 10. Bueno, este... Plan B. Vamos por unos bracitos de T-Rex. Síganme. Changos, no me encontré un T-Rex, pero me encontré un Giga. Vine buscando... Bronce. Y encontré oro. ¿Qué está haciendo un Giga ahí? Y es blanco, ¿eh? Jamás en mi vida había visto un Giga blanco. ¡Nunca! Nunca de los nunca. A ver, tú. Dame dos bracitos. Dame dos bracitos, por favor. Es todo lo que te pido. Dos. Dos. Míseros. Dos míseros. Si no tienen, no. Se me hace que no. O sea, yo lo maté y llegaron unos Velociraptors y se comieron el... No, no es cierto. Aquí está la bolsita. No, sí. Dos bracitos. Aquí lo traigo. Aquí traigo dos bracitos. ¡No me veas, Giga! Porque te mato. ¿Me oyes? Si me oyes, no. No te vale. Ni te me arrimes porque te pelas. Aquí está el otro. Ya encontré el último. Ya váyanse caminando al obelisco. Ya traen dos ustedes, ¿no? Ay, desgraciados. Pero si yo lo mato y llegan ustedes y se lo tragan, ¿qué se creen? Mondrigos. Pero no pasar por accidente donde está el Giga porque entonces sí. ¡Wow! Pero ¿cómo vuelo? Ya voy llegando. Ya voy llegando. Ya van llegando. Salto. ¡No! Me caí. Tú, mono. Ven para acá. Acomódate. Un poquito más al centro. Un poquito más al centro. ¿No falta nadie? A ver, tenemos dos Yutiranus, tenemos tres Baryonix y tenemos tres Calicoterios, aunque solo veo dos. ¿Dónde están los otros? Aquí está el otro. Ya. Tenemos tres Calicoterios. Pongan los bracitos aquí en el centro del obelisco. Ahí los tenemos. Voy a dejar un poquito de basura aquí a ver si se teletransporta con nosotros. Ahí está. Que sí se teletransporte, ¿no? Toda la basura con nosotros ahí. El dragón se va a enojar más todavía porque va a decir todavía de que me vienen a matar y me vienen a echar su basura aquí, ¿no? La frieguen. ¡Puercos! Volar de puercos, mono. Así te quería agarrar. Vénganse de este lado. Vénganse de este lado, chicos. De este lado, muchachos. De este lado. Amigos míos, ya estamos en el final. Estamos en la recta final. Esta batalla prácticamente va a decir si tenemos el poder suficiente para salir de esta isla. Un capítulo más. O sea, este y otro. Y nuestra historia en este lugar se termina. Por fin seremos libres. Digo, o sea, no, pero no queremos hacer spoiler. Así que seremos libres y saldremos de esta isla. Es lo que nosotros pensamos en este momento. Así que vamos a aventarnos nuestro guito de guerra que posiblemente será el penúltimo. Y esto dice en 3, 2, 1... ¡Que la fuerza del poderoso Rockwell nos acompañe, hermanos míos! Y ahora, dirijámanos al centro. Dirijámanos al centro de esta cosa. E invoquemos... Con toda la basura. Al dragón alfa. El dragón... El dragón alfa. No sé si subirnos a algún dinosaurio ahorita por lo pronto. Yo creo que sí, ¿eh? El dragón va a estar... Sí. Vamos a subirnos a un dragón por lo mientras. A un dinosaurio por lo mientras. Al cabo el dragón va a aparecer volando. Pero le vamos a disparar desde... Le vamos a disparar desde el dinosaurio, ¿eh? O sea, no nos vamos a quedar en el dinosaurio o a esperarlo a que baje. Desde el dinosaurio le disparamos. ¿Listos? 3, 2, 1... ¡Listos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡24 minutos tenemos para matar esa porquería! Cuidado, cuidado con sus polas esas, ¿eh? Cuidado con sus polas esas. No manches. Cuidado con sus bolas esas. No manches, ¿eh? Lanza más bolas de fuego que antes, ¿eh? No sé si soy yo. Mira sus flamas, mira sus flamas. ¡Oh! Se ven bien moderosas. Se ven bien fuertes. Ah, caray, ya llegaron estas cosas. ¡Ya llegaron sus porquerías! ¡Sus engendros del mal ya vienen! ¡Entrele! ¡Sus engendros del mal ya vienen! Este Yutiranos no está haciendo nada. ¿Ya bajó? El Rex no está haciendo nada. ¿Ya bajó el dragón? Ya va a bajar, ¿eh? Acá está. Ya va a bajar. Ya baja, ya va. Ya bajó, ya bajó. Ahí está. Rex, ¿qué estás haciendo tú, mono? Rápido, rápido. No manches, no manches. ¿Dónde está el dragón? ¿Dónde está el dragón? Me está acercando demasiado. Ahí está. ¡Todos, atáquenlo a él! ¡Denle, denle, denle con todo! Voy a sacar mi arco. ¡Denle, denle, denle! Ya me quemó, ya me quemó, ya me quemó. Ya me quemó esta cochinada. ¡Denle! Bien. A ver, denle, 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 denle. ¡Uno más! ¡A las alas! A lo mejor se quemaron. Sí le están dando los dinosaurios, ¿no? Por favor, diganme que los dinosaurios sí le están dando. Ah, ya me tatemó. Bien, va rápido, ¿eh? Cúrate, cúrate. Sí te curas rápido con las pociones. Échate una 5 y de volada recuperas tu salud. ¡Bien! Ahí está, ahí está. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Eso, eso. Bien, bien, bien. ¡Uy! Se escuchó un ruido bien fuerte en el audífono. No sé por qué. Está a punto de perarse. Está a punto de per... ¡No manches! Ni siquiera va a despegar. Ni siquiera va a despegar. ¡No, en igualdad! Ni siquiera va a despegar este mono. ¡Nos lo reventamos antes de que despegue! ¡Nos lo reventamos antes de que despegue! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Aviento! ¿Ontas, chamito? ¿Ontas? El chamito... El chamito lo mató. ¡Ey, desgraciados, quítense! No me dejen. Acceder al inventario. Bien. Creo que el chamito tiene... El chamito tiene lo que viene siendo... La mercancía del dragón. Así que alguien que busque al chamito, por favor. Oigan, ¿no murió ningún dinosaurio, sí? No. No, creo que no. ¡No manches! ¡No murió! ¿Ninguno se murió? ¡Ninguno se murió! ¡Yo hubiese jurado que alguno de ellos iba a morir y no murió nadie! Eso quiere decir que llevamos una cantidad de dinosaurios. Pobre dragón. Creo que sí nos pasamos de lanza con él, ¿eh? En cuanto a dinosaurios, sí nos pasamos un poquito. Y de verdad hay que se quería traer otro Rex. Yo tanqueé dos flamas. ¡Ay, caray! ¡Me quedé abajo del ala! ¡Ayuda! Voy a ir a explorar. Voy a ir a explorar zonas no exploradas de por acá. A ver qué hay. ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Ya me fui! ¡No! ¡No! ¡Mira zonas del mapa no exploradas! ¿Qué tal si me encontraba algún cofre secreto o algo por acá? ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Mira un huevo! ¡Huevo de dragón! ¡No manches! No, no es cierto. No, no es cierto. ¿Qué? No, no es cierto. No, no es cierto. Era un huevo del varito. No sé por qué dejó un huevo justo antes de irnos, pero había un huevo del varito. ¡Chamito no tiene nada! ¿Chamito qué? No, ya se lo quité. Ya, ya, ya se lo quité, Omega. No te chutes. No te chutes, Omega. No te chutes. Vamos a ponerle un poquito más de daño al chamito. Y este... Listo. Aquí es donde entra lo complicado, muchachos. ¿Nos los llevamos o los dejamos? Nos los tenemos que llevar. Porque ya no los podemos dejar aquí. Digo, ya los vamos a ocupar para el siguiente jefe y el siguiente jefe no está aquí. Así que, pues, móntense en uno y que la fuerza los acompañe. A ver, agarren a uno. Yo les recomiendo que agarren a los más grandes porque son los que más se atoran. Así que llévense a un, este... A los yutiranus. Son los que más se van a estar atorando. Los yutiranus son rápidos, ¿no? No, no, no. Son los que más se atoran. Así que mejor llévenselos a ellos. Y los demás como... ¿Dónde están los que más se van a atorar son los calicoterios, no? No creo, ¿eh? No creo. Porque como son dinosaurios chiquitos, pues no se atoran tanto. Los que se atoran más son estos monos. Así que bueno, vámonos. A ver si no se caen. Porque si se caen, ya valió. No se caen, no se caen, no se caen. No se empujen, eh. Sin empujar, monos. Sin empujar. ¿Qué pasó? ¡Ay, méndigo trompas! Ya me atoró. Ya valió esto. Ya valió esto. Ya no se pudo. Bueno. Ahora síganme a mí. Ahora síganme a mí. No querían, ¿verdad? No querían. Ahora me van a seguir a pata para que se les quite. Ya. Si nos siguen bien. Si no, pues el que se quedó, se quedó. Ya no vamos a regresar por él. De todos modos, no es como que nos falte potencia de fuego allá. Acuérdense que también nos vamos a llevar a los tres Rex, que son los más poderosos. Y a los dos Yutiranus, que son los más poderosos también. Entonces, si alguno de ellos se llega a perder, ya, déjenlo. Olvídenlo. Sí, lástima. No lo vamos a andar esperando. Va a ser mucho batallar. De por sí estamos lejos de la casa. Ahora imagínate, esperándolos a ellos. ¿Me creerán que solamente van los Baryonix? Ah, no. No, vienen los Baryonix. Un Yutiranus. Ah, no, pues eres tú. Y viene el T-Rex, creo, allá atrás. Ah, no, viene Chamito. Chamito es el único que me siguió. Dile que te siga. Parece que el T-Rex, el T-Rex ya, ya valió gorro. El T-Rex ya se perdió por allá. Y los otros dos Calicoterios también ya se perdieron allá. Y Debray también ya se perdió. No sé cómo, pero se perdió. Bueno, sí se como, o sea, porque siempre se pierde, ¿no? Se perdió, ¿por qué? Porque es Debray nada más, por eso. Tan rápido llegué que la textura de la skin del Quetzal ni siquiera ha cargado. Ahí está, va cargando poco a poquito. Pero ningún dinosaurio. ¡Ay, llegó uno! ¡Llegó uno! ¿Cómo llegaste? No sé, pero llegó el Trompas. Llegó el Trompas. Y es el único que llegó. ¿Qué no? El Trompas viene aquí conmigo. No, no, no. El Trompas fue el único dinosaurio que me pudo seguir el paso. Los demás quién sabe dónde están, en serio. Ninguno más. Ninguno más me pudo seguir el paso. Solo por eso voy a matar brontos de puro coraje. Muere, 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 muere. Muere, muere. Mira, mira, mira. Ustedes también mueren. ¿Por qué no se mueren? Me han aguantado mucho ustedes, ¿no? Ya llegó un Omega también. Y viene con un Trompitas. Con un Trumpitas. Viene con un Trompitas. Y Chamito también aquí viene. Chamito ya llegó. Chamito ya llegó. ¡Ve la torre, ve la torre! ¡Ve la torre cómo se lo revienta! ¡Ve la torre cómo se lo revienta! No, hombre. Esa torre es la onda, ¿eh? Esa torre es la onda. Viene, viene, viene. Viene, viene, viene. ¡Se murió! ¡Adiós! ¡Viene otro, viene otro! ¡Míralo! ¡El varito llegó! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Llegó! ¡Tarde, pero sin sueño, ¿verdad, mijo? Llegó tarde, pero sin sueño. Y de drive... ¡Bien, gracias! Se perdió el Rex y dos calicoterios. Bueno, no te sorprenda que lleguen, ¿eh? Así de rato van a... Van a llegar corriendo así como diciendo... ¿Qué? ¿De qué me perdí? ¿Llegamos tarde para cenar o qué onda? Oigan, ¿ya vieron el cielo? Sí, está súper estrellado. ¿Eso? ¿No son las... No, no, no. Sí, está estrellado. Sí, son estrellas. Sí. ¿Y eso por qué? ¿Será porque... Porque matamos al dragón o sea. ¿Será porque ya hemos vencido a todos los jefes en alfa, en beta y en gamma? ¿Será? No sé, pero se me hace tan sospechoso. La tierra se está elevando, ¿no? Se me hace tan extrañamente sospechoso. Vengan, chef, acá, muchachos, que lo primero es lo primero. Hay algo que se nos olvidó en el capítulo pasado. Bueno, se nos olvidó hacerlo en el capítulo pasado. Poner la cabeza del chango. No la pusimos en el capítulo y ya la puse después ni Pepsi, pero la cabeza del dragón no se me tiene que olvidar. Quitamos la cabeza del gamma y ponemos la del alfa reemplazando. Mira, los tres vocesazos en alfa. Estos ni siquiera necesitas pintarlos, Omega, ¿eh? Ni siquiera requieres... ¿Qué? Mira, me ponte así y luego hazte para atrás y ve la cabeza del chango. Hazte para atrás. Hazte para atrás, hazte para atrás, hazte para atrás. ¿Qué tiene o qué? ¿Qué tiene? No le veo nada. Yo cuando me alejo veo como que cierra los ojos. ¡Ah, caray, no! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Eso es del chamuco, Omega! ¡Eso es del chamuco, Omega! Mejor ya me voy. ¡Vengan a la impresora que ahora sí viene lo bueno! ¡Ahora sí viene lo bueno! A ver, ¿qué es lo que nos dieron en primer lugar? Ya puse el elemento y todo en la impresora, pero... A ver, ¿qué es lo que nos dieron? Creo que nos faltaron unas cosas, ¿eh? Nos faltaron unas cosas. ¿Por qué no nos dieron esto? Es que mira, nos faltó esto que está en gris, nos faltó una espada y esto que creo que es el escudo. Este sí no sé qué es. Este sí no sé qué es, pero nos faltó... La espada y el escudo fue lo que nos faltó. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos faltaron cosas? Y la estrellita que está a un lado de la montura del tapejara, ¿no? Te ubiquen, ¿no? ¡Ah, caray! Esa yo no la tengo. ¡Ah, caray! Ah, no, pues por eso es la que te digo. Esta cosa que no sé qué es y las dos cosas de abajo, que es la espada y el escudo. Ajá. ¿Por qué no nos dieron eso? No me digas que eso no lo van a dar hasta que venzamos al último... Al último de los últimos. Estaría muy gacho, ¿no? Estaría muy gacho. Estaría muy triste, pero bueno. A ver, vamos a aventar un chango adentro. Voy a tratar de aventar mi chango allá adentro. 100 puntos a quien lo meta. A ver, a ver. A ver, una, dos. Y mi chango... Rebotó. ¿Dónde? Enfrente. Pero míralo, ahí va. Pero míralo, ahí va. No, no puede. Rebota. Es que si te acercas demasiado... No puede entrar porque rebota, sí, no. Olvídenlo. Es imposible. Al parecer no se puede entrar en el centro de la espera. Pues ni Pepsi. Ni Pepsi, muchachos. Ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. ¿Qué nos dieron? A ver, en primer lugar, nos dieron escotilla del compartimiento de vacío. Esto no lo teníamos, ¿no? No. Esto no lo teníamos. ¿Qué más no teníamos? ¿La pechera? El transportador. El peto. El transportador. Y esta que es la cámara de clonación. Te permite clonar tus... Te permite generar clones de todas tus criaturas. Eso se ve muy interesante. Pero imagínate si te permite crear clones de todas tus criaturas. ¿De qué tamaño estará? ¿Hacemos una? A ver, primero lo primero. Las pecheras. Primero las pecheras. Sí, sí, sí. Hazla, hazla. Una, dos. Mira. Tres. Ahí está. Vámonos. Agarren la suya. Agarren la suya. Ya está la pechera. Ahora, ¿qué más dijimos? Teletransportador. Teletransportador. Oigan, con el teletransportador podemos hacer uno aquí en la casa. Y podemos hacer otro para llevárnoslo al volcán. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Cómo no. Y podemos hacer también la cámara de clonación y hacer muchos clones de nuestros rex chidos, ¿no? Sí. Ahí está. Cámara de clonación y los teletransportadores. Va. Llevo dos teletransportadores. Espero que sean suficientes. Si no, pues no pasa de que hagamos alguno más. No es que sí están cariñosos, ¿eh? No sé si ya nos va a alcanzar el material porque sí están un poquito... Un poquito cariñosos. ¿Dónde ponemos la cámara de clonación? A ver, creo que ya sé dónde. Creo que ya sé dónde. Déjame ver el tamaño. Primero déjenme ver el tamaño de esto. No manches, está grandota. Está enorme esta cosa. ¡Hola! No, 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 está tan grandota que no tengo ni dónde ponerla. Esto está tan grandota que no tengo ni dónde ponerla. Ya estás volando, mega, de veras. Estoy volando a máxima velocidad. A ver, espérate. Yo todavía no voy a volar. Negro, negro, negro y negro. Y luego un naranjita de este lado. ¡Perverso! Ahora sí estoy bien uniformado. ¡Cómo carambas, no! Así es como se tenía que hacer este negocio. Justamente así. ¿Cómo se vuela? Y luego aprieta control volando. No sé si es el espacio. Sí, te saca el turbo al mismo tiempo. No puedo creerlo. Me siento como todo un héroe. Me siento todo un superhéroe. No mames. Hasta estira el bracito y todo, mi mono. ¡Qué bonita manera de trasladarse por el mapa! ¡Mira qué miniatura estoy sacando! ¡La mejor miniatura del siglo, mono! ¡La mejor miniatura del siglo! ¡Vamos! ¡De vuelta a la casa, de vuelta a la casa! Ya soy todo un Power Ranger. Ya no le pido nada a nadie. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Oigan, pero tenemos un problema. La máquina de clonación está gigantesca. ¿Demasiado? ¡Demasiado! Te estoy hablando de que es como para que quepa el titanosaurio ahí. Puedes dar puñetazos en el aire ahora sí. Es como para que quepa el titanosaurio. ¿Cómo le hacemos con la máquina de clonación? Vengan, vengan, vengan. Síganme. Tienen que seguirme si quieren ver esto. Estoy volando. Estoy volando. ¡Síganme! Se puede poner... Se puede poner... Ah, sí se puede. ¡Ay, mondriga, pirañas! ¿Ustedes qué, pirañas? ¡Quítense, caray! Que no ven que estoy todo poderoso y todavía quieren venir a molestar. A ver, aquí es donde vamos a hacer nuestra magia. Ponemos un cimiento por aquí. ¿Otro cimiento por acá? ¿Otro cimiento por acá? Ah, sí. Chéquense. Chéquense. Ahorita que la vean, se les van a caer las enaguas del susto. ¡Mira ese castor! ¿Qué se cree? ¡Muere! ¿Qué se cree invadiendo mi territorio, mono? ¿Qué se cree invadiendo mi territorio? Por favor, soy Juan Punchman. Soy Juan... Soy Juan Punchman. Ahora sí, miren, teletransportador. Denme chancecito. Denme un poco... Denme un poco de chancecito y dejen de llorar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me quedé buggeando aquí! ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? ¿Les gusta? ¿Les gusta? ¿Les gusta? ¡De verdad, ahí se buggeó! ¿Dónde se quedó? Ya, ya salió. Ya salió. Tiene que caber hasta un titanosaurio en este lugar, eh. Está hecho para eso. ¿Qué ocupa para clonar a alguien? No lo sé, la verdad. No estoy seguro. A ver, aquí tiene que decir qué ocupa para clonar a alguien. Dice, pon fragmentos de elemento en esto. No es un pájaro. ¡No es un avión! ¡Es Épsilon y su chango! ¡Ay, no manches! Se ocupa bastantes, eh. 3,958 fragmentos de elemento para clonar un méndigo changuito. No, ¿sabes qué, Mr. Gonchango? Vámonos, no te juntes con esta chusma. Por lo menos valió la... A ver, ¿cuánto? Por lo menos valió la pena ver el tamaño de esta cosa. Vámonos. A ver, entonces. Si esto no funciona, lo que nos queda es poner el teletransportador. Espero que este no esté gigantesco también. Ahí está, ya. Ya se puede, ya se puede. ¡Ahí está! ¡Lo logré! Es que sí está medio... Está del tamaño de los jefes de... De esos. Está más o menos del mismo pelo. Y aquí tiene esto. Que es una cosa rara. Teleport. Creo que no ocupa energía este. No, sí, pero es que tienes un generador aquí, mira. Ah, sí es cierto. Es que hay un generador ahí, por eso está jalando. Seguidme, muchachos. Es hora de ir al volcán. Nuestro siguiente destino. Y vamos a poner el teletransportador y vamos a poder averiguar si es que podemos teletransportarnos hasta aquel sitio. Y así ya nada más ponemos a los dinosaurios en ese lugar y nos teletransportamos cerca del volcán. No creo que podamos construir dentro del volcán, ¿eh? Así tal cual, dentro del volcán no vamos a poder. Pero por lo menos en las zonas aledañas. Al cabo, creo que el Giganotosaurus no tiene la capacidad de destruir estructuras de metal. Mucho menos las estructuras T. No veo a nadie. Pero bueno, aquí hay una ruta que es como que la ruta de subida del volcán. Hay piedras que se rompen y despejan el camino. Entonces, creo que cuando subes al volcán, el lugar por el que debes de subir es por aquí. O sea, por aquí suben los dinosaurios. Es la forma de llegar hasta la cima con tus dinosaurios. Bueno, despejamos por aquí esto, despejamos por aquí esto, esto no importa. ¿Dónde estás? Subiendo, subiendo por el caminito, ¿qué les digo? ¿Que no me están poniendo tensión o qué? Yo ya estoy hasta arriba. Ok, yo estoy aquí enseñando el camino por el que se sube con los dinosaurios. O sea, más o menos por aquí tendríamos que poder construir el teletransportador. Pero la neta no se va a poder construir por este lado. Así que... ¿Creen que podamos construir adentro? ¿Dentro del mismísimo volcán? No lo creo, ¿eh? Chance sí, ¿eh? Chance sí, nada perdemos con intentarlo. Miren, síganme. Ah, caray. ¿Que esto no nos saca directo al volcán? Ah, no, es que está del otro lado. Yo voy del otro lado, espérenme. Por aquí. Por aquí está la entrada al volcán. Ven. Aquí estamos. ¿Lo ven? Ah, caray, chico. ¿Qué onda? No me puedo. ¿Por qué sigo volando hacia allá, caramba? Ahí estoy ya. Ahí estoy, ya me enderecé. Aquí en esta zona hace muchísimo calor. Es que por la misma lava que hay en este sitio, es la razón por la que creo, no podemos construir. Aparte, no hay como que una planicie lo suficientemente grande como para que podamos construir el teletransportador. Yo creo que sí sería como a los pies del volcán, ¿no? Nada más no toques la lava y todo está bien. Y llegas hasta este. Mira, aquí hay un cofre. Digo, aquí hay un jarrón. Ah, sí. Este nunca lo habíamos agarrado. ¡Uuuh! ¡Qué loco! Hueso de estego nos dieron. Disfraz de hueso de estego. Ah, caray. Yo ya lo tenía. Ese disfraz yo ya lo tenía, así que a mí no me lo dieron, Omega. A mí no me lo dieron. Bueno, larguémonos de aquí porque la intención no es entrar ahí todavía. Nada más tenemos que buscar por dónde vamos a construir esta cosa. Ah, caray, ¿qué se escucha? A ver. Ahí está. Ahí. ¡Ay! Está. Listo. Teletransportador puesto. Nada más que faltó una cosa. Faltó una cosa importante, muchachos. La energía. Faltó la energía. Yo ya llegué al teletransportador. Lo único malo es que el teletransportador está muy cerca de unas arañas. Pero creo que las arañas tampoco tienen el poder para destruirlo, ¿eh? Según yo creo que las arañas tampoco tienen el poder para destruir algo... Algo como esto. De esta índole, ¿no? Tan poderosa. Algo tech. No deberían. Digo. Conectado. Porque si pueden es trampa. Si pudieran sería trampa. Ahí está. Dice sin energía. Válgame. Válgame, pero ¿cómo? Ahí está, ya. Tiene energía. A ver, vénganse para acá. Vengan, chepa, acá. Les tendría que aparecer. Ahí está. ¡Oh! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! No va a caer. A ver, vamos de retache para la casa. Vamos de retache para la casa. Sí se pudo. Se me trabó. Ah, caray, se me trabó. Ahí está. Ah, caray. ¡Oh! O sea, quien lo activa se teletransportan todos, ¿no? Sí, o sea, todos los que estén dentro. Todos los que estén dentro. Y no hay un límite de enfriamiento. No es como las camas que te tienes que esperar cinco minutos para enfriarte. Ahora vamos a subir un dinosaurio a ver si se puede. Vamos a subir un dinosaurio a ver si se puede. Voy a poner a... A este Rex. Vénganse, mi chulo lenguaje. No sé de quién es. Vengas. Pero lo voy a poner aquí. A ver si se puede teletransportar este Rex. Voy a poner a... A este otro Rex. Se teletransportaron los changuitos. Yo creo que de esa manera se puede. Pero los changuitos son como parte de nosotros, ¿no? Ya son como una extensión de nuestro cuerpo. Quiero ver si teletransporta cosas grandes. Porque la cosa es que se lleve a estos que van a ser los... Los chidos, ¿no? Y luego ya con esto entramos aquí. Le damos acá. Y le ponemos teletransportar. Se traba por un rato. Y nos teletransporta. Sí, mira, aquí aparecieron. Fuera del lugar de teletransportación. Pero aparecieron, ¿eh? Venga, vamos a reventarnos a las arañas con los Rex. Vamos a reventarnos a las arañas con los Rex. Así. A pata, pata, pata. A pata, pata. ¡Eh, se trabó esto! Ahí está. Ya responde, ya responde. Sí, lo matamos más rápido, mira. Entre todos dándole. Entre todos nosotros dándole al mismo tiempo que los Rex. ¡Bien! Peló. Peló, peló, peló. Ya se murió. Sí, ya. Ya se murió. Oigan, ¿y la otra? ¿La otra? Un tape azul. ¿La otra la vieron dónde quedó? ¿El cadáver de la otra? Es que no le agarré el elemento. Bueno, pues por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente dejando su like, dejando su comentario. Compartan los videos con sus amigos y síganme a través de las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. No se olviden de suscribirse a los canales de Omega y de Debrae para que no se pierdan los canales, para que no se pierdan las series en sus respectivos canales. Y no se olviden tampoco de dejarle mucho apoyo a estos últimos dos capítulos de ARK para que salga una segunda temporada. Por el día de hoy nos despedimos y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Mira cómo me elevo! ¡Mira cómo me elevo como todo un máster! ¡Como todo un máster! ¡De vuelta a casa, muchachos! ¡De vuelta a casa con el teletransportador! ¡Aquí, acá! ¡Dos clics! ¡No! ¡Me dejaron! ¡Uy! ¡Pues ni modo, amiga! Lo bueno es que te puedes teletransportar tú también, así que no hay bronca. ¡Se me calentó mi arma! ¡Se me calentó mi arma! ¡Ay, caray! ¡Esa piedra casi rebota hasta arriba, viste! ¡No está tonto, eh! ¡Ese chango no está tonto! Dice, si no la puedo llegar hacia arriba, la aviento hacia abajo y que rebote, ¿no? Eso es usar la cabeza, changuito. Eso es usar la cabeza. ¡Toma! ¡Toma! ¡Cero chango! Oye, siento que las armas tech le bajan mucha vida, eh. O sea, a pesar de que se ve que le baja poquito realmente. Pero ya en general creo que sí le baja bastante. ¿Quién me está atacando? Yo. ¿Tú eres el que estás bajando esos 700? Sí. Ah, es que veo que lo atacan muy rápido. ¡Ay, agua! ¡Ay, ese sí me llegó! ¡Ese sí me llegó, viste! Ah, sí, sí, sí te dio. ¡Ese sí me dio! ¡Méndigo chango! De pronto, cuando se le pega lo inteligente, se le pega lo inteligente. ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! No sé, ¿se me trabó? ¿Se me trabó? Sí, sí se murió. Ahí está. A mí se me trabó y ya no supe nada de nada. Se me trabó y ya no supe nada de nada. De nada. ¿Ustedes qué quieres tú? ¿Y tú qué quieres? Ya me rompieron mis guantes. Ah, qué mondio. Ah, ya me rompieron toda mi armadura. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Tú qué? Tú también, Changuito. Quítate. Mira otro. Dios. ¡Adiós! ¿Dónde está el mío? ¿Por qué tú no los atacas, Mr. Don Chango? ¡Aguas! ¿Qué fue eso? No asustes, Omega. No asustes. ¿Qué era por si quedaban más? Por si las dudas, ¿no? Bueno, me rompieron toda mi armadura menos el peto. Qué bueno. Así puedo volver a... ¿A ver si sigues volando? Pues no, ni tanto, porque no puedo correr a toda... No puedo volar a toda velocidad.